La Junta Municipal de Agua y Cenamiento de Chihuahua cuenta con un programa permanente de visitas a las escuelas de la entidad, a fin de proporcionar el programa del cuidado del vital líquido a todos los estudiantes. El pasado 19 de febrero le tocó su turno a la Escuela Primaria Leyes de Reforma, turno vespertino. Esta institución se encuentra ubicada en la Colonia Rosario, al sur de la ciudad. Por tratarse de una institución de turno vespertino, cuenta con características distintas al de la mayoría de las escuelas primarias, además de cumplir con todas las necesidades académicas a fin de garantizar una educación óptima para los niños que asisten a ella. Tenemos el apoyo de USAER. El apoyo de USAER consta de la maestra de apoyo que se dedica a ayudar a niños con necesidades educativas especiales, apoyarlos en su trabajo, en hacer las adecuaciones necesarias para que ellos puedan aprender de acuerdo a su nivel en el que se encuentran. Aparte tenemos el apoyo de Psicología, el apoyo de Trabajo Social y el apoyo de Lenguaje y Comunicación con algún niño que tenga algún problema con el lenguaje, ya sea que no pueda hablar o oír, escuchar o simple y sencillamente no pueda pronunciar bien algunas palabras. Aquí se les apoya. También otra de las características de la escuela es que tenemos muchas madres mamás solteras y todas las mamás solteras pues aquí se les apoya. La mayoría pues son mamás solteras y a la vez son papá y mamá. Tienen que trabajar para pues para tener el sustento a su casa y por eso es que escogen el turno vespertino. Como parte de la visita de Cultura del Agua, los estudiantes reciben además un show de entretenimiento por parte del Mago Fénix y sus trucos de magia, así como de la presentación de Gonti, la gotita mascota de la Junta de Aguas, que lleva regalos y sorpresas para los alumnos y los maestros de esta escuela. Una vez más, Cultura del Agua realizó otra visita para llevar el mensaje del cuidado del vital líquido, esta vez a la Escuela Primaria Leyes de Reforma. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento visita dos escuelas primarias por semana, así que espéranos próximamente.